Bueno, ya se lo contaba, personal no ministerial manipuló evidencia en el basurero de Cocula Guerrero el 27 de octubre de 2014, horas antes del arribo de funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República, que descubrieron los restos de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Así lo revela un video grabado a través de un dron, el cual fue entregado al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, en noviembre pasado y que se conoció ayer al darse a conocer el tercer informe del GIEI sobre la desaparición de los estudiantes. Le agradezco mucho, Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que me tome la llamada. Ángela, buen día, gracias por estar con nosotros. Buen día, Pascal, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cuáles debían ser las consecuencias de este hallazgo, Ángela? Las consecuencias es la necesidad de la investigación frente a los hechos que se evidencian en las imágenes, que significa lo que nosotros conocemos como manipulación de escena, porque sin lugar a dudas caminar sobre una posible escena de crimen, prender fuego, alterar, pues tiene unas consecuencias. Pero sí, sobre todo, el hecho de que esta información nunca fue entregada hace siete años y esto es fundamental para el análisis conjunto de todos los elementos que pudieron llevar adentro de la investigación. Es claro que dentro del video a las seis y media de la mañana y hasta las once de la mañana hay fuerzas del orden, en particular Marina, pero también se encuentra PGR, que no acordona el lugar, que pasa sobre el lugar, llega el anterior procurador también, pero sobre esos supuestos, todos esos elementos tienen que ser investigados para saber por qué razón esto no consta dentro de las investigaciones, no se informa dentro de las investigaciones y genera solamente siete años después la evidencia para que se pueda contemplar, ¿no? ¿Debería dar lugar a un cambio de rumbo de la investigación? Pues mira, cualquier situación que afecte realmente la investigación genera también otras hipótesis y entonces esas hipótesis tienen que ser investigadas exhaustivamente para saber realmente el paradero de los muchachos. También hay otra información que se revela dentro del tercer informe que tiene que ver con comunicaciones que se interceptan en tiempo real del crimen organizado, en donde se permite también entender que hay información dos o tres días después sobre dónde puede estar los muchachos desaparecidos. Toda esta información, si se hubiera suministrado en su tiempo, habría permitido también tomar otras decisiones investigativas y habría podido también ampliar las hipótesis de investigación. Me parece sumamente inquietante lo que se ve en este video, pero digamos, ¿podemos sacar conclusiones en este momento a partir de lo que se ve o todavía se tendría que investigar? No, Pascal, nosotros entre otras siempre hemos advertido que las cosas deben llegar a su punto final y eso significa también tomar decisiones definitivas. Lo que nosotros hacemos siempre es poner, yo no sé si te acuerdas cuando nosotros salimos del país, nosotros también encontramos evidencia videográfica de la existencia de alteraciones y de intervenciones en el río San Juan. Ese hecho significó que nosotros advirtiéramos que ese elemento debía considerarse de investigarse. Hoy tenemos una conclusión a través de prueba que no solamente el acta de la Procuraduría fue falsa, sino que las actividades también que se realizaron fueron alteración de escena. También se encontraban personas días anteriores al hallazgo de lo que terminó siendo una identificación positiva de un alumno. Y eso tiene una cantidad de significados, no solamente en vía investigativa, sino en la realidad de lo que sucedió. No es lo mismo decir encontré una escena en estas condiciones y esta es a decir toda esta gente alteró, puso, modificó, manipuló y encontramos esto. Tú te puedes significar en términos de investigación penal lo que significa que la gente intervenga, o sea, las huellas que pueden estar en el lugar ya no son las del actor, puede haber equivocaciones garrafales en términos investigativos y sobre esos supuestos pues todo esto hace parte de algo que debería ser lícito, legal y transparente. A siete años, más de siete años de los hechos, estamos, pese a esta nueva evidencia encontrada en un, digamos, en un callejón sin salida o todavía ve usted posibilidades de que la investigación pueda arrojar resultados. Mira, la investigación se ha complejizado mucho lo que la hace muy difícil. O sea, cuando tú encuentras que todo es simulado, que todas las versiones fueron bajo tortura, ya toda esa información no la tienes. Pero que además las actas son falsas, las constancias se cambiaron, destruyeron información, cambiaron hasta las placas de las patrullas. Todo eso es el resumen de Ayotzinapa. Falsedades, simulaciones. La pregunta es, ¿es imposible? Yo creo que no. Yo creo que si realmente se sigue sacando información, fíjate cómo hemos ido avanzando en este tema también, quienes intervinieron, quienes pudieron haber dado órdenes, quienes estuvieron en el lugar, se podría si hubiese voluntad y realidad en el compromiso de todos los actores. Pero también hemos evidenciado que muchos de esos actores todavía siguen dentro de las instituciones. Entonces, eso también hace un daño funesto a la averiguación completa. Pues, Ángela, vamos a seguir con mucho interés lo que siga luego de este informe que ustedes han presentado. Y le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana en el programa. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias. Feliz día. Gracias, Ángela Buitragos, integrante del GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Que han, pues, investigado y revisado las investigaciones del caso Ayotzinapa.